Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez A Humpty no pudieron unirlo otra vez Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña otra vez subió. Insegüince araña por un tubo subió, Después vino la lluvia y la arrastró, Después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña otra vez subió. ¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! ¡Todos abróchense los cinturones! ¡Las ruedas van a girar! ¡Las ruedas del autobús girando van, Girando van, Girando van! ¡Las ruedas del autobús girando van, Por toda la ciudad! ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh, yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, Charlando va, Charlando va, Charlando va, El mono del autobús charlando va, Por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad. Aquí va una más. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L. ¡Mmm, déjame ver! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va, por toda la ciudad. Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van, alegres van. Los animales del autobús alegres van, por toda la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pie Miau, 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 miau Entonces comeremos pie Somos figuras Puedes verlos en todas partes Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes verlos en en todas partes Sãoos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo, yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo, con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una rana Una rana moteada Estrada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque Donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Donde estaba más fresco Sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Botip, buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Botip, se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Botip, perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí, volvieron Meneando sus colitas ¡Gii, cori, di, cori, dog! El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El viejo rey Kowler Un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa Y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el rey Kowler Y sus tres violinistas El viejo rey Kowler Un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa Y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el rey Kowler Y sus tres violinistas Con el rey Kowler De los panques, de los panques Conoces al señor de los panques Que vive en Drury Lane Si conozco al señor de los panques De los panques, de los panques Si conozco al señor de los panques Que vive en Drury Lane Conoces al señor de los panques De los panques, de los panques Conoces al señor de los panques Que vive en Drury Lane Conoces al señor de los panques Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía Alto Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mía Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Cámbito Esca La creada en el jardín El rey estaba en su casa Entran El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, oh, el derrio El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ay, oh, el derrio El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera Ay, oh, el de río, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca Ay, oh, el de río, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato Ay oh el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón Ay oh el de río El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón ¡Ay, oh, el de río! El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo ¡Ay, oh, el de río! El queso se queda solo ¡Gracias!